No sé lo que quiero decir ¡Hola tíos! ¡Regio Topolino! ¡El benéutico! ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y va a quedar la cagá! 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 ¡Peladitos ricos! ¡Hoy día me voy con Tuti! ¡Que tiembles Chile! ¡Que tiembles la nueva animadora de este programa! ¡Oh! Pero hoy día no la voy a saludar todavía, no! Voy a esperar voy a esperar no la voy a saludar todavía voy a esperar que tengamos 30 puntos de rating para saludarla ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí Gerson! ¡Sí! ¿En cuánto estamos? ¡En 26! ¡En 26! ¡En 26! ¡Quedan 4 puntos! ¡En 28! ¡En 28! ¡Quedan 28 puntos! ¡No lo puedo creer! ¡En 28! ¡Estamos 28! ¡Vamos a esperar mierda! ¡Eso! ¡Vamos a batir un récord hoy día! ¡Hoy día los batimos todos los récords posibles! ¡Porque cuando pensábamos que lo habíamos visto todos! ¡Ay! ¡Barros! ¡Sequía! ¡Aluviones! ¡Terremotos! ¡Cuando pensábamos que ya nada nos podía sorprender! ¡Faltaba algo! ¡La erupción del calduco! ¡Se pasó la malacuea! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡A mí no me vengan con wea! ¡De verdad! ¡O la presidenta es Jetta! ¡O es San Pedro que tiene la cabeza de Peñailillo! ¡Sí! ¡Ya lo dije! ¡Sí! ¡Cuidado ya por favor! ¡Cómo tanta la malacuea! ¡No puede ser! ¡En 43 años! ¡El volcán no había tirado ni humo! ¡Ni un peíto se había tirado a este volcán! ¡Nada! ¡Metía menos miedo que Colocoro en la Libertadores el volcán! ¡Sí! ¡Ya lo dije! ¡Ahí estaba el volcán! ¡El volcán estaba tranquilito! ¡Tranquilito! ¡Mirando al cielo igual que la de gran Peñailillo ahí! ¡Con cara a ver! ¡Y de pronto! ¡Quedó la cagada con ese volcán! ¡Salía humo por todas partes! ¡Lo primero que pensaron era que era la Raquel Argantoña que se estaba fumando un cohete allá! ¡No! ¡No era ella! ¡No era ella! ¡La gente gritaba enloquecida! ¡El Zafrada gritaba! ¡Con un megáfono salió el Zafrada a gritar! ¡Ellaculen! ¡Ellaculen! ¡No! ¡Evacúen! 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 Quería decir el pobrecito ¡De verdad! ¡Yo creo que los volcanes! ¡Yo creo que los volcanes están en línea con impuestos internos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque con cada factura de Soquimí sobre 100 millones! ¡Una erupción mierda! ¡Al tiro! ¡Va a terminar haciendo erupción hasta el manqué güey! ¡No! ¡Por favor no! ¡Es como una maldición que nos deja gobernar a la pobre Bachelet! ¡Es una maldición creo yo! ¡Pero esta semana! ¡En un hecho más sorpresivo que la erupción del Calbuco! ¡Y aquí me van a echar y no es hueveo! ¡Cuidado por favor! ¡Cuidado por favor! ¡Cuidado! ¡El guatón daba lo fue a declarar! ¡Aplausos Bifia! ¡Ustedes vean! ¡Y adivinen lo que dijo el guatón en las declaraciones! ¡Que no cachaba nada de nada! ¡No sabía de nada! ¡No sabía del terreno! ¡No sabía del negocio! ¡No sabía que la compañera era su señora! ¡No conocía a Machalí! ¡Le preguntaron hasta por la Bachelet y dijo ¡No sé! ¡Me suena la cacho! ¡No la cacho mucho como que me suena! ¡Se pasó! ¡No sabía para qué eran las reuniones que lo llevaban! ¡Acompañaba a la señora para que no fuera solita! ¡Era como un ficus el guatón con aro! ¡Lo ponían en una esquina en las reuniones y ahí se quedaba el guatón! ¡Como un gomero! ¡Como tanto guatón! ¡En resumen! ¡El pobre guatón nunca sabido nada de nada! ¡Nunca supo que Clark Kent era Superman! ¿Quién? ¡Clarke? ¡Nunca supo! ¡Nunca supo que el Quique se comía el abo loco! ¡Nunca! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Vaya se confiado! ¡Vaya se confiado! ¡Ya! ¡Ahí sí! ¿Cuánto estamos? ¡¿Eh? ¡29 puntos! ¡Vamos arriba! ¡Queda un punto! queda un punto vamos encendiendo los televisores vamos papito a propósito a propósito ¿vieron la película de Karadima? no después se las pongo ya no el guatón la cachó pelusón el guatón la cachó pero esta semana no importa esta semana conocimos una nueva carrera profesional más rentable que ser animador de matinal ¿qué? no se estudia en la universidad oiga no la imparte ningún instituto ay ¿qué? operador político ¿qué es esa güey? ¿alguien me puede avisar? Valentín operador político son unos cabros súper buena onda súper piola simpáticos sencillos que se dedican a juntar plata para pasárselo a los amigos que la necesitan son como unos Robin Hood unos Robin Hood de los partidos Robin Hood o sea Robin Hood que dije no sé bueno Robin Hood y esta semana aparecieron dos gallos en un lado del arco iris un tal Martelli que es como la canita la raíz de la política todos han pasado por él que todos quieren que hablar a ver para los que no conocen a Martelli es de los mismos creadores de Chicardini el alcalde de Copiapolla es de los mismos y de todos esos italianos buenos para el negocio los barrosquinos los bolocos y de los que no conocen a Martelli no confundan ¿a cuánto estamos? ¿cuánto vamos? ¿qué? ¿31? ¡31! ¡31! ¡31! ¡31! ¡Momento! y en el otro lado del arco iris ¿quién estaba? estaba el otro operador político un gallo súper buena onda tranquilo relajado Jovino Novoa más conocido como el Tobaya Novoa Tobaya Novoa limpia saca y se va qué lindo qué lindo los asesores políticos de nuestro país un aplauso para ellos lindo pero la noticia que más nos ha conmovido que rompió nuestros corazones y que podría llevarnos a una guerra con Estados Unidos es el sobre azul que le dieron a don Francisco en Miami sí no puede ser ¿de qué va a vivir este pobre hombre ahora? ¿cómo va a pagar el dividendo a final de mes el cabezón? vamos a tener que hacer una teletona a él para el solito por eso ¿dónde es mi cámara? ¿cuál es mi cámara? ahí a ti te hablo productor de Univision no pero muy rasca muy rasca un productor no 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 a ti te hablo Obama Bin Laden ¿qué? me confundí me confundí perdón ¿cómo se llama? no a ti te hablo Barack Obama ¿cómo pudiste sacar del aire a nuestro sábado gigante? un programa que partió hace 45 54 años cuando la televisión era en blanco ¿y tú? o sea blanco y negro Luli después te lo explico ya oye nos criábamos con sábados gigantes ¿cómo lo van a cortar? mientras ustedes ahí andaban invadiendo Vietnam nosotros estábamos aquí tratando de ganar un auto chuntándole la llave a don Francisco sí sí mientras la Mónica Lewinsky usaba el periscopio de Clinton ¿qué? nosotros alucinábamos con la cámara viajera que nos mostraba las bellezas de Calama y tantas partes de Chile también una cámara linda viajera han terminado con parte de nuestra memoria de un suácate es cierto parece que fue ayer cuando reíamos con el clan infantil y Lucho Jara sin el hoyo en la peri con la carulla así de gran parece que fue tan solo ayer cuando sufríamos con el disparo usted o disparo yo que había inventado el mambo Contrera años antes también en Chile un concurso novedoso por eso hoy día les quiero canalizar la voz del pueblo el sentir ciudadano de todos ustedes y decirles don Francisco no está solo está muy solo no son bromas son bromas don Francisco ¿cuál es la cámara de Miami? esa parece que es la cámara de Miami la derivada ahí está don Francisco acérquese a la tele no tanto porque no cabe la cabeza ahí don Francisco aquí lo esperamos esta es su casa váyase de Miami váyase de una vez por todas de Miami esta ciudad de plástico con un clima caluroso de mierda donde la gente hace cochinada en la terraza de su casa y véngase para acá la cagué para ese tallo la cagué en usted véngase a Chile don Francisco aquí lo espera el sur con sus cenizas volcánicas y la lluvia de piedra aquí lo espera Chile con el norte con sus baños termales de barro véngase don Francisco por favor tráigase su auto su cama y véngase en avión con la Vivi aunque le cobren sobrepeso véngase igual y una vez aquí don Francisco una vez aquí haremos un nuevo sábado gigante renovado actual conectado con el Chile de hoy quieren que vuelva sábado gigante sí hágame caso don Francisco y grito y plata escuche la voz del pueblo haremos un sábado gigante renovado en primer lugar el viejito del público lo cambiaremos por esta señora que está aquí mi mamá su mamá su mamá que viene de todos los capítulos está listo don Manuel listo don Manuel el disparo usted o disparo yo ahora será factura usted o facturo yo ha cambiado el país el programa lo grabaremos en el patio de la capitán llávar para tener el público asegurado por lo menos van a ver chesueones por lo menos por lo menos en vez de yeruba pondremos a Américo para que agarre chuchada a todos los concursantes Sebastián Dávalo va a ser el nuevo mandolino con aro ¿qué? sí Sebastián Dávalo hágame una foca por favor no no puede ser de notario de notario pondremos a Ponce Lerú para asegurar la transparencia de los concursos sí y de Chacal de la trompeta pondremos a la Geisha sí señor sí ya lo dijiste que haremos cambios reviviremos los Seguiguren también ¿por qué no? el Pompiloral Choclodélano la Pia Correa la Hena Bombáen y el Caroca Camilo Escalona esto se está armando en Chile don Francisco véngase por favor y mantendremos los mismos jingle los mismos que usted inventó pero le haremos un pequeño cambio en la letra solamente por ejemplo con licencia para facturar aquí está la papa en Soquimix con licencia para facturar aquí está la papa con Soquimix que lindo con jingle los vamos a ir renovando y ahora nos vamos con el bailongo de pie las parejas todos arriba vamos a la pista que vamos a empezar con el bailongo atento en Miami yo les quiero presentar la tremenda novedad es muy fácil de aprender se llama el casco a cabal se compra un terrenito y sin tener ni un aval se pide plata al banco y lo vendo yo por más y cuando se destape la tremenda pasada me entere por la prensa y yo no caché na el gran tongo el gran tongo el gran tongo de cabal el gran tongo el gran tongo se nos viene el sábado gigante quien se quiere ganar un auto con otro Krauss quien se quiere ganar un auto con otro Krauss aquí y Soquimix 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 facturas de gran calidad facturas de gran calidad que lindo que lindo bien que gracias don francisco aquí lo esperamos atento CHI CHI LE LE CHI 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 LE 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 don francisco de Chile eso atento Yerco atento Yerco en estos minutos hemos llegado a los 35 puntos de rating LLEGÓ LLEGÓ EL MOMENTO LLEGÓ LLEGÓ EL MOMENTO ESTOY NERVIOSO AL FIN ME VOY A RENCONTRAR CON ELLA HAN PASADO 12 AÑOS QUE NO VEO A ESTA MUJER Y UN 12 AÑOS ES UN 12 AÑOS ESTOY NERVIOSO ESTOY NERVIOSO ESTOY NERVIOSO ME SIENTO COMO LA GAYCHA CUANDO PERDIÓ LA VIRGINIDAD UNA COSA ASÍ ME SIENTO COMO LA ADRIANA BARRIENTO EN UN REMATE DE LUIS BUTÓN COMO ESTARÁ NO LA QUIERO NI MIRAR ESTARÁ IGUAL Y SI NO LA RECONOZCO A LO MEJOR LE PASARON UNA MÁQUINA DE PLANCHAR Y ESTÁ DISTINTA ESTÁ DISTINTA A LO MEJOR O TODAVÍA TENDRÁ LA PECHUGA CHEQUITITAS COMO TODA LAS BOLOCAS Y CON LA PIN LIMIGARGO NO AHÍ VOY ME VOY A PONER COMO PRIMERO QUE NADA ME VOY A PONER POR FAVOR ME VOY A PONER COMO ENCRANE A PROMISIMES ENCRANCE PUMS A hated BORDER UNDENTED ESSEMA ESTABMET LA meaning AI LEGLA AI E ¡Gracias Chile! ¡Gracias Patria querida! ¡Gracias! ¡Ande Winnery! ¡Cecilia los Loco de Chile! ¡No! ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¿Qué pasó? ¡No puedo! ¡Pasaron diario para que me bebieran en pelotas, Cecilia! ¡Regia! ¡Estupenda! ¡Apolinia! ¡Dionistiata! ¡Diosa! ¡Estupenda! ¡Muy bien! ¡Amiga! ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Gaya, hueón en la toalla! ¡Gaya, regia! ¡Estupenda! ¡Divina! ¿Te gusta mi vestido? ¡La cagaste! ¡No! 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 ¡Tengo tres meses también! ¡Un poquito de aquí la Diana! ¡No! 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 ¡Son bromas, Cecilia! ¡No! ¡No te vas acá! ¡No te vas acá! ¡Estás estupenda! ¡No me hagan nada que estoy con contracciones! Cecilia, al fin llegó el glamour a este programa Se acabó esa voz de pito Mi compañera no va Por fin va a sobrar pico sour después de los programas Sigo o no sigo Una verdadera reina de corazones Si la belleza fuera un pecado tú no tendrías perdón de Dios Cecilia Voy a decir algo Al fin una sirena Entre tanto pejezapo que hay en nuestra televisión Si ya lo dije que Eres un terremoto grado 10 Y la Diana una réplica grado 8 8,2 8,2 está bien Regia Estupenda Estás igual Me gustaría hacer una lágrima tuya Para nacer en tus ojos Vivir en tus mejillas Y morir en tus labios Te doy un consejo Mañana camina por la sombra Porque el sol derrite los bombones Estupenda linda Ay me están pasando cosas Cuidado que con esa emoción No va a estar la capa No va a estar en la capa ¿Dónde quedó la capa? ¡Ay ya! ¡Ah! ¡Ah! No ¡Qué vas a mil atrapas! ¡Chillito! ¡Chillito! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Venga tu chilito! ¡Ponpa al consa del de mí! ¿Qué? ¡Estamos seguidos! Ya, basta, basta, ya. Calma, bestia. Única, grande, chismestra, maravillosa. Una mujer que nació con la corona puesta. Igual que Martín, que nació con tres coronas. ¡No te hagas el chiste! ¡No, déjate huelearte! ¡No te metáis más, de verdad! ¡No te metas más! ¡No te vas a estar pegando, de verdad! ¡No! A ver, de verdad, linda, regia, estupenda. A propósito, Martín. Sí. ¿No quieres irte para la casa, de verdad? Ya es tarde, que mañana te levanta y temprano. Estoy preocupado. De verdad, no te necesitamos. ¿Te pasó nunca para el taxi? Oye, no me lo toquí, ¿eh? No, no, no. Estoy muy feliz con el taxi. ¿Por qué no te vas a buscar un vinito mejor? Miren, miren, miren cómo estoy. ¿Usted lo puede hacer esto? Tiempo, Martín. ¿Qué? Martín, para que nos tomemos un vinito, buscarte un vinito. Somos un team nosotros, ¿eh? ¿Te gusta el vino? Pero apunte para otro lado. ¿Te encanta el vino? Me encanta, me encanta el vino. ¿Sí? Ah, buscarte un vinito, por Martín, ya. No, no, que nos traigan vino. ¿Tomá el morández? ¿Sí? ¡Oiga! Ah, ven, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta, sí? O sea, a lo mejor, porque hay gente que le gusta en otras cepas, no sé, yo no sé, pero bueno. Pero estupenda, regia, divina. Una mujer que derritió a todos Chile cuando apareció en mi mundo. Con ese traje de baño lindo. Ese traje de baño Catalina verde con negro, ¿se acuerdan? Sí. Con el tirante por arriba del hueso de la cadera. Sí, sí, sí. Así derritió a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es todo el mundo. Desde Daniel Alcaíno a María Jimena Pereira. Todo el mundo. Todo. Porque esta mujer, como dice Charly Badulaque, tiene wing califón, wing champú y se seca con la toalla de Chayam. Regia, estupenda. Una mujer que hay que decirlo hoy día, vuelve a la televisión chilena gratis. ¿Qué? Desinteresadamente. ¿Ustedes creen que la Cecilia está cobrando por este programa? Sí. Yo también. Estoy cobrando, po. No, sí, estupenda. No importa, Cecilia, no importa. Está cobrando más que el chupete de suazo, pero no importa. No, no. Oye, a propósito, al fin supimos por qué le decían chupete de suazo. ¿Por qué? Porque le decían chupete a todas las minas en México. Bueno, pero no importa. Bueno, se sube esta semana. Y que puede, puede. Y que puede, puede, ¿no? Así es. Ahora, Cecilia, a todo esto quiero agradecer... ¿Dónde está mi cámara? Cualquiera, elige. Ahí, cualquiera. Quiero agradecer a mi papá, Andrónico Luxic. Porque mi voz fue escuchada al interior del canal. Sí. Que hicieron traerme puros ratones de cola pelada a este programa. Sí. Pero finalmente, aquí está Cecilia Boloco. Única, grande, nuestra. Y esto lo pagaré con lealtad. Sí. Papá, papá, pueden citarme a declarar. Porque ninguna palabra saldrá de estos labios. Se acaban de sellar. Gracias, papito, por traerme este regalo de vuelta a Canal 13. Sí, ya lo dijiste. Toma, cachito goma. Todo Chile ha vibrado con la carrera de esta mujer maravillosa que está aquí hoy día, que nos acompaña. Cuando se echó al voltillo al animador de Miss Universo. Cuando en Viña hizo la obertura más chori que se haya visto. Increíble. Sí. Y después. Cuando te sacaron esa foto en Miami con el italiano picante. Oye, Cecilia. Marrosquino debe haber sido súper alto, ¿no? ¿Cuánto? Porque no llegaba como aquí a la cintura. Oiga. Algo, alto. Vamos a comentar. Son bromas. No me peguen el cachete. No me peguen el tarjetazo, Cecilia. De verdad, Cecilia. Te han atendido bien hoy día. Quiero que seas una reina. Te han atendido bien. Estoy feliz. Y yo en chicoteo todo. ¿Sí? Tenemos locro si no te gusta la hueá que te llevan. ¿Ya? Cualquier cosa, de verdad. En serio. Lo que quieras. Pide nomás. Un libro de Coelho. Por si te han roto en mi casa. Puedes pedirlo. O tú eres libre. Martín, podés mírame el culo. No te lo haces. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Ya. Qué la voz blanca. No, no lo puedo creer. Cecilia, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira quién te vino a ver. ¿Qué? Mira. Oh. El maestro Horacio Saavedra. El maestro Horacio te vino a ver. Qué lindo. Qué lindo gesto, maestro. Qué lindo. Maravilloso. Gracias. El maestro Horacio Saavedra. Está un poquito más alto. Le salió pelo, parece. Está lindo. Mira. Oh. No. ¿A quién se parece usted? A ver. Perdón, venga. Venga para acá. Venga, venga para acá. Oiga, por favor. Tranquilo, tranquilo. No, no. Venga, venga, venga. Por favor. Ahí. Caballero. Por favor, dése vuelta. Dese vuelta. Que no lo vaya a ver la Cecilia, ya. Que se nos puede enamorar y queda la cagada. ¿De verdad? Ya. Váyase mejor, váyase. Váyase para la casa mejor. Váyase para la casa. Si es muy tarde, va usted. Ya. Ahí se fue. Listo, ya. Ahora sí. Es mejor no correr ningún riesgo, ya. Es mejor no correr ningún riesgo. Sí, listo, se puede. Chao, para acá. No, son bromas, Cecilia. Fuera de broma, además de la alegría que significa para ti volver a la televisión. Ven, ven para el lado mío, ven. Yo quiero que te vayas con algo más después de estos ocho programas que vas a hacer acá con nosotros. Quiero que te lleves algo para toda la vida, Cecilia. Así es que mi compromiso ante ti y ante todo Chile es que te voy a conseguir marido en este programa, en Vértigo. Sí. Te voy a conseguir marido. No puede ser que nuestra única reina esté sola. No puede ser. Así que a los interesados en sus casas, por favor, pueden mandarnos currículum en Enemba, tu mejora, 0848. Necesitamos a alguien sencillo. Ojalá con casa propia, que sepa leer de corrido, que me dé solo. Eso es lo más importante, que me dé solo. Qué huevo. Ya, ya. Vayan a pegar un tarjetazo por Nachito. No, está bien. Cecilia, y te los voy a elegir yo. Yo te voy a elegir al marido. Bueno sería porque tenía malojo. Porque tú me has elegido puros pasteles. Sí, es verdad. Sí, puros pasteles. Te lo digo aquí. Y paso a enumerar. Y paso a enumerar los pasteles. Sí. ¿Lo hago o no lo hago? Sí. No quería volver a la tele. Ya, 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 ya. Dale, dale, dale. Primero, primero, tuvo a Michael Young, que era guapo, interesante, alto, regio, fornido. Pero le tenía miedo a los temblores. Le tenía miedo a la araña. A los ratones. Y un ratón, un ratón. Y además, le gustaba cocinar. Le gustaba cocinar. ¿Qué creen que le gustaba cocinar? ¿Qué, qué? Oh, no, oiga. Son pelados. Cecilia, ¿cómo le quedaba el arroz? Rico. Huele, huele. Rico, pero qué más. Bueno, no importa. Se le pegaba un poquito. No importa. Se le pegaba un poquito, no importa. Segundo. Segundo. Después vino la etapa del tarjetazo. Y entre tarjeta y tarjeta, pum, topón para adentro también. ¡No, ya, ya, pues! Y siempre al ritmo de... Muchachita, muchachita, no me invita. Volve al pelo, vamos a mi casa. El baño no colorado. Un cervecita, un cervecita. Te tengo mucho. Regia, estupenda. Mira qué lindo. Está el Kike. Está el Kike, no. ¿Qué? Está el Kike, venga. Kike, ven para acá. Increíble. Muchachita, a bailar cumbia, mira. Mira, porque va allá la amigas. Lo que todo Chile quería ver. Pero Chile, guay. Para adelante, mira, mira. Qué lindo. Un reencuentro maravilloso. Oye, esto es tanto para la gente del sur del volcán como para esta pareja. La gente allá del volcán también, donde hubo fuego, cenizas queda. Así que por favor, anden caminando por ahí por las cenizas. Ya, Kike, sentarte. Este es más caliente que el verdadero parece. Ya, ándate para allá. A la gente que haya encontrado el poto del Kike Morandé, también que lo haga llegar aquí. Después, después del Kike, conoció a un cantante, a Keiko Yoma. Yungue. Perdón, a Keiko Yungue. ¿En qué estaba pensando? No sé qué estaba pensando ya. A Keiko Yungue conoció, que en 20 años de carrera vendió tres CD solamente. Uno a la Diana, uno a la Cecilia y uno a Don Enzo Boloco, que lo tiene de posa vaso ahí en la casa. Se pasó. Después, tuvo al paisajista. ¿Qué le hacía a la brasileña? ¿A quién? La poda de las plantas, a eso me refiero. Son maravillosas las nuevas, lo que se está usando nuevamente en las plantas. Hasta que finalmente... ¿Quién es el paisajista? Llegó el abuelito de Heidi. El ingeniero Carlos Saúl. ¿Cómo estás, ingeniero Cárcamo? ¿Cómo estás, Cecilia? El doctor, el doctor. ¿Estás...? Ahí se entiende mejor. Se me soltó un poquito el corega. Cecilia, ¿cómo estás, Cecilia? Qué gusto me da verte. Y se la llevó a Argentina el viejo. Se la llevó, la secuestró. Quedó chata de tantas chatas. Chata, pava. Aprendió a mudar en Argentina. A comer locro. A moler el Viagra ahí. La obligó a vestirse como Evita. Le prometió que sería la primera dama de Argentina. Y al final, naca la pirisnaca. ¿Saben cómo le dicen a Menem ahora? El volcán Calbuco. Porque se manda una erupción cada 40 años. Así le están diciendo ahora, ¿verdad? Cecilia, Cecilia, simplemente, bienvenida a Vértigo. Fuiste, eres y serás la mejor animadora de Chile. Sí, ya lo dije. Toma, cachito goma. Te quiero. Yo también te quiero. Te admiro mucho. Aquí ya corto. Ya voy. Ya, ya, ya. Segunda. Oiga, oiga, oiga. Ay, perdón. Sal, ya. Sal de mí. Cállate, mierda. Fernando Clij, sal de mí. Ya. Ahí sí. Ya. A ver. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Nuestro invitado? ¿Qué es esto, por favor? ¿Nuestro invitado, Puyerco? La Cecilia vuelve después de 10 años a la tele. ¿Qué? Hay periodistas de todas partes del mundo. Sí. Estamos transmitiendo en vivo para Argentina. Estamos en streaming con La Rioja. ¿Qué? ¿Qué les traen estas mierdas de invitados? Oiga. ¿Cómo se le ocurre decir una cosa así? Pero, por favor, ¿qué les pasa a los productores de este programa? Si no tienen plata, pidan un crédito del banco de mi papá. Por favor, pero hagan algo. Por favor, se los pido. Qué vergüenza. La Cecilia entrevistó a Anthony Quinn. Sí. Estuvo en sus rodillas a Chayanne. ¿Verdad? Se daba piquitos con Miguel Bosé. Coqueteó con Luis Miguel. Y ahora le traen a Nacho Pop. ¿Qué es esto, por favor? El rey huachaca. ¿Qué es esta cosa que está aquí? Ay, qué amable. El rey huachaca. Lo más parecido a Lucho Jara ante la operación. ¿Qué es esto? Pedro Ruminote es rubio al lado de este hueón. Por favor. ¿Qué hace aquí? Tiene menos glamour que el gato Juanito. Se ha malido. Y tiene pelo en pecho. Una camisa con chiporro también se puso. Por favor. Pero hay una cosa clara y hay que decirlo. Talento tienes que tener. Porque por rico no hinchaste la tele. Muchas gracias. Por rico no hinchaste. Muchas gracias. Bienvenido a Nacho Pop. Felicitaciones. Un regalo. Sí, lindo. Una foto que nos sacamos juntos. Una foto que nos sacamos juntos. Ay, qué linda la foto. Qué lindo. Que me besa en el camarín. Amoroso. Te peinaste con un loco por Mary, parece. Sí, lindo. No me muero, Paulina Ninde Cardona. Sí. Esa es venta. Regia estupenda, Paulina. Lindo. ¿Tú fuiste a mis chiles? En algún minuto. En algún minuto. Perdona, pero hoy día solo me relaciono con mis cien. Sí. Oh, gracias. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Regia estupenda, Paulina. Te quiero igual. Te quiero igual. La don Ramón de la farándula. Sí. Ni con el señor barriga paga la riéndola. Así es. Lo que usted quiera decir. Se llevó hasta la taza del baño, pero no importa ya. ¿Usted quiere decir? Es un placer tenerte aquí hoy día, Paulina. Yo lo sé, mi amor. Junto a Cecilia. Dos grandes de la televisión chilena. Hay que decirlo así. Ella fue mi chile. La otra fue mi universo. Muy bien. Yo a nivel programa cuando ella fue mi universo. Sí. Ella. Sí. Ella transmitió mi universo. Ella leyó las noticias en el 7. Sí. Ella las leyó en CNN. Sí. Ella se enamoró de un hombre 20 años menor. Ella se enamoró de unos 60 años mayor. Ella fue candidata a alcaldesa de Pichilemu. Sí. La otra fue candidata a primera dama en Argentina. Son diferencias, ¿verdad? Son diferencias. No se engalana con su presencia. Felicitaciones a Paulina. La más linda. La reina divina. Estupenda esta regia. ¿Qué es esto? ¿Carol Dance? No. ¿Carol Lucero? No. ¿Qué fue? ¿Carol Dance? ¿El llavero de Lucho Jara? No. No le tienen ni asiento en el matinal. No le tienen ni asiento en el matinal de Mega. Lo sienten uno en desnivel. Ahí con las patas le quedan colgando al pobrecito chiquitito. Para los que no conocen a Carol Dance, yo les voy a explicar para que no se confundan. Porque hay muchas confusiones. Carol Dance es este. Ronnie Dance es este. Carol Dance es este. Así es. ¿Cierto? Ronnie Dance es este. Con este dedo Ronnie Dance no conquistó a la Mariana Merino. En cambio, Carol Dance con este dedo tampoco le alcanzó para Fallon. Le quedó faltando. Cuatro años, señor. Cuatro años. Cuatro años. Sí. Cuatro años no le hizo ni cosquilla a la pobre mujer. Sí, chiquitito. No. La abuelita. No me muero. Qué ternura. La nana. La nana. La nana. La nana. Estupenda, linda. ¿Este es mi cámara? Sí. Carlos Menem. Carlos. Ella estaba bien para ti, no la Cecilia. Ella era tu pareja. Ven de nuevo, ubícate. Estás ubicado. No. A ver, perdón, perdón, perdón. ¿Qué hace un político acá? Bien, por primera vez. Muy bien. Disculpa, disculpa. Yo creo que te equivocaste, de verdad. Tribunales están en la norte-sur. Esto es Canal 13. ¿Ya? No, o sea, ya se declara. No. ¿Quién? No. ¿Quién es? ¿Senador o Sandón? ¿Senador o Sandón? ¿Senador o Sandón? ¿El senador o Sandón? Sí. ¿Y está invitado? Sí, pues. No, me muero. Me muero. Que alguien me pillique, por favor, un político aquí en el programa. José Manuel O Sandón. Después de 15 años, al fin se atrevió a venir un político a ver. Sí, pues. ¡Aplausos para él! ¡Bravo! El primer valiente. Aprendan, señores políticos. Aprendan. Se les hace así encontrarse con Yerco Buchento. Los invito a que sigan sus pasos. Los Girardi, los Piñailillo, los Moreira, los Zalaquet. Háganse un tiempo entre factura y factura y vengan al programa. Aquí los esperamos. Sí, ya lo dije. Sí, aquí tenemos a José Manuel O Sandón. Un hombre que ha dicho que no teme dar la cara porque no tiene nada que ocultar. Salió elegido alcalde sin comprar votos. Los afiches los hizo él mismo con cartulina y con la fría. Y no se los pagó Soquimich. Los hijos no tienen ninguna empresa trucha de asesoría por ahí. No, nunca le pidió a alguna secretaria de rehen que le pasara una boleta por trabajos que no había realizado. No, nunca ha comprado terrenos para ganar plata en la pasada. Nunca, nunca celebró el Día del Amigo en la Casa de Ponce Lerú. Nunca. En resumen, si dices que no has hecho nada y que te has portado la raja, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué chucha hacía en la política, weón? ¿Qué estáis haciendo? ¿Aló? Al momento que tengo un llamado. ¿Qué? Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Oye, desubicado. No, desubicado, no podés llamar a este programa. No, no va a recaer la Cecilia, ubícate. Ubícate. No ven que vaya a llamar. Sí, te lo advierto. Cecilia, yo te voy a defender. Nos quedan ocho programas y te voy a buscar marido, Cecilia. No te hagas ilusiones con ella, Kike Morandé. La dejaste partir a esta reje maravillosa. Tenemos a Cecilia en Canal 13. 38 puntos de rating. Me muero. Adiós las turcas. Wichi Virichi. Las acabamos de enterrar. Volvió el 13. Mierda. Los demás no existen. Chao, chicos. Boom, boom. Wichi Virichi. Aprende.